Vamos a esperar a que tu cuerpo Que te voy a hacer Te voy a amar, te voy a comer sin animar Oye, ya cambié una parte de los pantalones Yo voy a hacerlo en mi línea Y como yo, como un experto, como un regador Vamos a quedar en el curso Que puede quedarte todas las noches Un corazón 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 ¡Gracias!